Cinco lobitos Cinco lobitos Cinco lobitos que como habéis visto es una joya inesperada Estamos felices de estar aquí de poder compartir con vosotros y con el público Cinco lobitos que ha sido un viaje muy personal que empezó muy pequeñito entre amigos y que yo creo que todos nos sentimos muy afortunados de poder estar aquí y ahora escuchar y hablar de la película Llevo ahora mismo una limpieza por dentro que ojalá la reciba el público con los estrenes y quería que me explicaras un poco como nació la historia y como esta maravilla en Cinco lobitos la hemos podido tener aquí en el festival de Málaga y volverá también ahora Bueno, muchas gracias Muy emocionante escucharte La película es verdad que que nace de mi primer año de maternidad ese fue el desencadenante de ver que estaba empezando otro ciclo vital de que había como una reconstrucción también un poco a nivel de que eres de tus relaciones de pareja a veces todos intentamos hacernos lo mejor que podemos pero hacemos cosas equivocadas y eso bueno, en el contexto de una familia creo que era bastante reconocible al final para todo el mundo son muy del norte los personajes y bueno, creo que hay alguna esa contención sí que había una intención de tratar el mundo de los afectos desde un sitio como más real y más contenido, más del norte es curioso porque creo que es algo que nos pasa mucho en las familias que aunque seamos conscientes de que son nuestros padres hijos, gente muy importante vital en nuestra vida no decimos tanto te quiero ni mostramos los afectos tan a menudo ni tan fácilmente pero no 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 no